Hola hermano mexicano, este vídeo te invita a intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué los cárteles mexicanos acumulan tanto poder? ¿Por qué son tan poderosos? Parte de la violencia en México está relacionada con el narcotráfico y con los cárteles que acumulan el suficiente poder como para enfrentarse ya no solo a la policía, también al ejército, para organizar crímenes y asesinatos en serie, decapitaciones, desmembraciones. ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Me interesa tu opinión? Comenta bajo el vídeo cuáles piensas tú que pueden ser las razones y por mi parte yo voy a intentar proveer una respuesta preguntándome lo contrario. ¿Y por qué no? ¿Por qué los cárteles mexicanos no van a ser tan poderosos? Poder y cárteles. Hay dos palabras en el título de este vídeo. ¿Han hecho? Antes de adentrarme con la realidad mexicana o lo que yo percibo que es la realidad mexicana, permitirme una reflexión sobre la naturaleza del poder, para que si entendemos y comprendemos en qué consiste esa naturaleza, tal vez podamos proveer soluciones más fácilmente. El mundo en el que vivimos, el capitalismo brutal en el que se basa nuestra sociedad, está al servicio del poder, fomenta el poder, se enamora del poder, sirve al poder y este desgraciadamente no es un poder que tenga que ver con el individuo platónico, espiritual, que potencie el humanismo del individuo. No, nos referimos a un poder corporativo, de la corporación. El mundo funciona al servicio del poder del dinero y de los pocos que controlan el dinero. Ahí es donde están las cúpulas del poder. Este es un poder que no está al alcance de cualquiera, sino de muy pocos. Este es un poder al que no le interesa, no se preocupa por el bienestar social. Al contrario, es un poder intrínsecamente corrupto, que depende y se manifiesta en que lo controlen unos pocos. Todos podemos soñar con tener un coche de lujo, pero sólo pocos pueden tenerlo, porque si pocos tienen mucho y muchos tienen poco, pues es como se manifiesta el poder. Este es un poder en el que la palabra beneficio, que es una palabra muy importante, está totalmente ligada a la palabra explotación. Consiste en la riqueza de pocos sobre la pobreza de mucho. De muchos. Coinsiste en la explotación, en que unos tengan mucho y el resto tengan pocos. ¿Por qué funciona así? ¿Quiénes son los culpables? Nuestros gobernantes, que son corruptos, que mantienen el status quo de que esto sea así. Que delegan su responsabilidad de gobernar y justifican su incapacidad diciendo que estamos como estamos, porque el mercado tiene sus propias leyes, porque hay una crisis financiera internacional. La situación internacional, en lo que se parece, es en este tipo de gobernantes corruptos, que están por todas partes. Es difícil hacer reformas, es difícil cambiar las cosas. Lo más fácil es empujar para que las cosas sigan en la dirección que van. Soportar este poder ya establecido, porque como cada vez se concentra más el poder y la riqueza, pues los gobernantes, mientras gobiernan, en el ratito que están gobernando, se empujan y arriman el hombro y hacen lo que hacen con el propósito de apoyar a ese poder y a esa riqueza, por poco de ese poder y a esa riqueza que les salpique a ellos, pues a lo mejor ya les resuelve la vida. Corrupción. Corrupción. El mundo cada vez está más dividido entre pobres y ricos, el poder está cada vez más concentrado. Y así es también en las organizaciones criminales, así es en los cárteles. ¿Cómo se refleja esto en la realidad mexicana? En el último sesenio, en México se ha creado riqueza. Parte de la manera como la que se ha creado esa riqueza, pues ha sido por la explotación abusiva de recursos naturales que no va a estar siempre ahí. Pero 10 de los principales varones mexicanos en el 2005 lograron utilidades netas por valor de 30.000 millones de dólares. Casi 30.000 millones de dólares que ganaron 10 personas. De toda esta riqueza acumulada en el último sesenio, en los últimos seis años, que se ha creado riqueza en México, pero el 70% de toda esa riqueza está controlada por 20 compañías, nada más. 20 compañías. Ahí es donde está la clave de la división entre pobres y ricos. Los monopolios. En los mercados laborales mexicanos, están prácticamente todos controlados por monopolios. Hay monopolios. Muy pocos monopolios controlan la industria, los bancos. La radio, la televisión, las telecomunicaciones, la minería, el cemento, el papel, las industrias cerveceras, la refresquera, las tortillas, el maíz, el pan industrial... Todos son monopolios. Pocos monopolios controlando tanto. Aquí es donde se crea esa división entre pobres y ricos. En la concentración de monopolios que, por definición, es la concentración del poder corrupto. Un beneficio que se crea a base de la explotación de los otros. ¿Y quiénes son los explotados? Pues tú lo sabes. Ese eres tú, mexicano. En el mismo tiempo, en estos últimos seis años que se ha creado esa riqueza, el poder adquisitivo del mexicano ha bajado un 22%. Un 22%. Un 22%. Poder adquisitivo quiere decir que tu trabajador mexicano, con tu sueldo, lo que eres capaz de comprar hoy en día es una cuarta parte menos que lo que eras capaz de comprar con tu sueldo hace seis años. 30 millones de trabajadores tienen un sueldo por debajo del salario mínimo en México. Hoy en día, 30 millones de la gente que trabaja. Si esta es la sociedad en la que vivimos, si esta es la realidad mexicana, la concentración de poder es tal en pequeños núcleos, en pequeñas corporaciones, que es capaz de producir algo tan inusual como que México te sea el país con mayor número de emigrantes en el mundo, siendo el mayor motivo para emigrar el intentar mejorar las condiciones económicas de vida. Y por otro lado, el principal, la persona más rica del planeta vive en México. Si una sociedad es capaz de producir este nivel de bipolaridad entre ricos y pobres y de poder, pues ¿por qué nos íbamos a extrañar de que los cárteles fuesen diferentes a esto? ¿Cómo es que no van a acumular más y más poder cada vez? Igual que cualquier otra corporación, igual que cualquier otra organización mexicana. La cultura corporativista mexicana y del planeta es esa. Tener más y más poder en manos de menos, pues con el crimen organizado será igual. Estoy haciendo este vídeo, estoy haciendo este vídeo porque he leído que los cárteles están usando a jóvenes, a gente cada vez más jóvenes, para la venta de droga y para el narcotráfico y el contrabando en los Estados Unidos. Informa el servicio, la oficina del servicio de inmigración y control de aduanas de San Diego, informa de que en los últimos tres años han arrestado a jóvenes entre 14 y 18 años intentando pasar droga de Tijuana a San Diego, 10 veces más de lo habitual. En los últimos tres años el número de arrestos de jóvenes se ha multiplicado por 10. Y no es el caso sólo en Tijuana. Este fenómeno se está produciendo en otras ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa. ¿Por qué? ¿Por qué los cárteles abusan más de los jóvenes, hacen uso de los jóvenes? Pues porque pueden. ¿Por qué no? Vamos, para empezar, ¿por qué no? Si vivimos en una sociedad en la que nosotros, ciudadanos supuestamente honrados y honorables, invertimos y ponemos nuestros ahorros en corporaciones que explotan a niños para la creación de sus productos, pues ¿por qué una organización mafiosa, criminal, va a ser diferente? Si nosotros, si vivimos en un mundo en el que las guerras están siendo combatidas por niños soldados, pues ¿por qué vamos a esperar que los cárteles, que son organizaciones criminales, se comporten de una manera más ética que nosotros, el resto de los ciudadanos? Por supuesto que no. Los jóvenes son mano de obra barata y desechable y los cárteles mexicanos lo están usando. Lo saben y lo están usando. Tradicionalmente han usado siempre adolescentes y jóvenes como banderas, como espías callejeros. Siempre estaban por ahí para controlar, veían si venía la policía o no. Pero ahora son el centro de la actividad delictiva. Ahora son los puntos de venda, son los que venden la droga. Y cuando no la venden, la consumen. ¿Por qué? Porque pueden. Y porque los jóvenes mexicanos no están o estudiando o trabajando o entreteniéndose de otra manera. Porque uno de cada dos de vosotros, jóvenes entre 12 y 30 años, no estudiáis en México. Ya con Salinas se cambió la constitución para que la enseñanza gratuita tuviese menos prestaciones, menos cobertura. Y como resultado de ello, las universidades públicas en México, hoy en día, cada año, rechazan el acceso de más de 300.000 jóvenes. ¿Qué hacéis? Si no podéis entrar en universidades de pago. Aquí es donde está la causa del problema. Porque precisamente una de las maneras que el poder sirve, que nuestros gobiernos y nuestros gobernantes sirven al poder, es recortando la educación para crear ciudadanos y una sociedad cada vez más ignorante. Y que sea más fácil para el poder manipular a sus propios intereses. Donde hay que invertir, donde se puede combatir el poder de los cárteles, es en la educación. Hay que invertir en la educación. Hay que educar a nuestra población, a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. Hay que educarla no con una educación corporativista. No que te entrenen para ser una pieza más de la maquinaria, esta capitalista que está destrozando la humanidad y el planeta. No. Hay que educar al individuo con una educación humanista, integral, basada en principios, en valores. Entonces, empezar por lo más básico. Que un joven, desde joven, sepa reconocer lo que está bien y lo que está mal. Lo que es justo y lo que es injusto. Que sepamos reconocer la corrupción. Y si no somos lo suficientemente fuertes para combatirlas, por lo menos para resistirla. Para no integrarnos, para no ser parte de ella. Necesitamos ese tipo de educación. Y entonces, solo entonces, podremos combatir el poder de las corporaciones y el poder de los cárteles. El poder de las corporaciones porque México tendrá ciudadanos educados, maduros, capaces de reflexionar con calma sobre su futuro y escoger sus gobernantes bien y estar detrás para saberles exigir. Y México tendrá estudiantes y jóvenes educados que sean capaces de decir no a una pastilla de criloco, por muy barato que se la ofrezcan. Hay que educarse. No hay que dejarse llevar por los nacionalismos, por los racismos, por la homofobia, por todas estas cosas que nos ponen constantemente a la vista para entretenernos y para olvidarnos y para hacernos creer que no hay valores. Que todo se compra, todo se vende. Porque cada vez son menos quienes manejan todo. Lo dejo aquí. Gracias por vuestra atención y hasta otra.